Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora andamos dando una vuelta aquí en San Salvador. Estamos sobre la avenida Cuscatlán. Andamos en busca de la calle de la Amargura. Ahora es Jueves Santo y vamos a ver, hay actividades que saldrán de la Iglesia del Calvario. Por cierto, aquí está la cola para poder entrar a la biblioteca. Está abarrotado, yo logré entrar temprano, pero ahora sí ya está más lleno. Aquí también puede venir a degustar, miren. Pupusitas, bueno, hay farmacias. Hay panadería, panes con pollos, hot dogs, pupusas. Miren, así que la gente viene aquí ahora con total libertad, tranquilidad, sin miedo. Y es parte de lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. Por aquí estamos viendo que ya está, pasamos, ya está. Ahí ha estado el precio. Así que por aquí andamos y vamos a ver qué encontramos. Esta calle anteriormente era llamada la Sexta Calle Poniente, pero era conocida por la Feligresía como Calle de la Amargura, pero en el año 2023 fue legalmente establecida con ese nombre. Dicha calle tomó esa denominación por la procesión del Viacrucis durante la Cuaresma y Semana Santa. De hecho, en su recorrido están las estaciones de la procesión del Viernes Santo hechas de cemento. Algo que hay que resaltar, que toda esta zona es una zona comercial y como podemos ver aquí a mi lado derecho, se encuentra ubicado el Mercado Sagrado Corazón, que durante muchos años estuvo escondido en 300 de puestos informales hasta que empezó el reordenamiento y revitalización del centro histórico. Aquí se han contemplado diferentes acciones para mejorar su infraestructura y que mucha gente vuelva a visitar este mercado. Como pueden ver, ya es una zona totalmente recuperada y la calle ha sido totalmente asfaltada. Pueden ver también el mercado ya un poco más limpio, un poco más bonito. Y también podemos observar a toda la gente que se dirige ya a la iglesia del Calvario, quienes van a acompañar la procesión del silencio. Como les comentaba, aquí pueden ver las estaciones de los Villacrucis, que están en toda la calle de la Amargura. Y aquí podemos ver toda la cantidad de personas que se dirige hacia la iglesia del Calvario para disfrutar de este videomapping, que es el segundo año consecutivo en que realizan este espectáculo y donde muchos salvadoreños llegamos a disfrutar. Bueno, gente, bueno, extranjeros. Acabo de encontrar aquí a gente mexicana, argentinos, japoneses. Andan disfrutando de lo que ahora se está viviendo aquí en el centro histórico. Pero así mismo el videomapping es utilizado pues para desplegar las animaciones. En este caso de lo que fue el nacimiento, la vida y el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo hasta su crucifixión. Y como les repito, pues ya la gente se está haciendo presente porque también van a acompañar la procesión del silencio. Dentro de un par de minutos saldrá la procesión del silencio. Exactamente a las 8 de la noche iba a ser su recorrido en el entorno del centro histórico. Y para regresar siempre aquí a la iglesia del Calvario. Algo también que quería comentarles es que en el transcurso del día, no sé, en sus países o a donde ustedes se encuentren, y acá tiene la feligresía católica, tiene su tradición de cumplir las promesas. En este caso son penitencias que ellos hacen en agradecimiento a que el Señor Jesús les ha hecho un milagro de sanidad, un milagro laboral o cualquier, cualquier milagro. Y de agradecimiento a muchas personas. Bueno, en este caso hoy en la mañana vimos una persona que venía hincada, venía no sé cuántas cuadras o de dónde venía con esa penitencia, hasta culminar acá en la iglesia del Calvario. Cada quien tiene su manera de agradecerle a Dios y eso es lo que les comento de lo que se vive acá en nuestro país. Y aquí les dejo un poco de la reseña de la iglesia del Calvario. La iglesia del Calvario fue diseñada y construida entre 1925 y 1950 por el arquitecto e ingeniero Augusto Barata. Aunque la edificación es del siglo XX, la historia de la iglesia del Calvario se remonta a 1660, cuando el presbítero Antonio de Vega solicitó al obispo de Guatemala, Payo de Rivera, la erección de un templo en honor al Señor del Calvario. Uno de los objetivos de su edificación fue la celebración del viacrucis de la cuaresma, que en un principio se realizaba desde la iglesia parroquial o iglesia del Rosario hasta el Calvario y que posteriormente, al ser construida la iglesia de San Esteban, cambió su ruta a la calle de la Amargura, nombre de la vía que sirve de nexo entre las dos iglesias. La tradición perdura hasta nuestros días. El interior de la iglesia del Calvario resguarda un conjunto de relieves escultóricos de mármol italiano que representa el viacrucis, hermosa imaginería y vitrales proyectados para incidir en las tonalidades de la luz. Aunque no posee declaratoria de monumento nacional, la del Centro Histórico de la Ciudad de San Salvador como bien cultural incluía el Templo del Calvario. Según los datos históricos de la ficha de inventario, el obispo de Guatemala expidió el 10 de agosto de 1660 el decreto para erigir el templo en honor al Señor del Calvario. La construcción culminó en 1668, aunque el templo se reconstruyó varias veces debido a sucesivos terremotos e incendios ocurridos entre 1854 y 1917, tras lo cual se diseñó el templo actual. Y aquí muchas familias ya están listas para salir al viacrucis, pero antes de todo aquí hay gente de la alcaldía compartiendo alimentos, veo que han regalado pancitos con frijoles, pan dulce, café y eso ha hecho más ameno acá en el ambiente con todas las personas que llegan. Así que cada quien celebra su Semana Santa a su manera y lo importante es que reconozcamos pues que Dios vive en cada uno de nuestros corazones. Así que no olviden suscribirse a mi canal, Gio Ayala Blog, activa la campanita para que también te caigan las notificaciones de cuando yo subo algún video y también no olviden seguirme en TikTok como arroba Gio Ayala 12, ahí también subimos variedad de videos. Así que agradezco tu sintonía, dale like a mi video y compártelo también para que puedan ver muchas de las aventuras que hacemos acá y podamos seguir creciendo en nuestro canal. Así que cuídense y nos vemos pronto.